Vamos a meternos ahora sí de lleno al tema de las rampas. Las rampas es un tema súper complejo y es muy importante que revisen el reglamento que corresponde al municipio o que vayan a autorizarles. De todas maneras, todos son muy parecidos. Ahorita voy a trabajar en el del municipio de Querétaro, que es donde yo radico. Estos son los principales rubros que hay que tomar en cuenta para el tema de las rampas. Primero que nada hay que entender bien cómo se calculan las pendientes. Las pendientes realmente es algo muy sencillo de entender, si lo vemos como una regla de tres. Que por cada metro, voy a trabajar aquí un metro, por cada metro que avancemos vamos a tener un centímetro, puse uno completo, perdón, cero, un centímetro que subamos. Eso corresponde al 1%. Entonces, si tenemos 5, este sería el 5%, y pues en este caso, el 6.15 centímetros, esto sería el 15%. Normalmente no lo manejan con ángulos, porque obviamente si aquí medimos un ángulo, pues nos va a dar un ángulo exacto. Igual y por ahí debe haber alguna tabla de equivalencias, pero pues con estos números enteros creo que es mucho más sencillo de manejar. Encontré un documento, perdón, una página en ArcDaily, un artículo, perdón, de cómo diseñar y calcular una rampa. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean, pero quiero que vean cómo lo manejan de manera diferente, que es siempre subiendo una unidad y sería una regla de tres por lo que se alarga. Solo quiero que vean que esto es exactamente lo mismo, no se me vayan a confundir. A mí en lo personal se me hace mucho más entendible el subir el misma cantidad de porcentaje en centímetros por cada metro recorrido. Pero les voy a hacer de todas maneras la demostración. En esta que vimos de ArcDaily, para el 5%, son 20 metros de longitud por uno de altura. Entonces, vámonos nuevamente a manejar 20 metros de longitud y uno de altura. Entonces, esto corresponde al 5%. Entonces, el que hicimos de 5% es este. Lo voy a copiar aquí en la puntita y se los voy a enseñar para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces, manejalo como ustedes quieran. A mí se me hace más sencillo así, porque ya manejo la regla de tres de manera muy rápida. Entonces, vemos que el 15% sería esto. ¿Cómo vamos a diseñar nuestra rampa? Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos nuestra línea de arranque, que sería nuestro nivel de piso terminado de un nivel. Y ya sea que subamos o bajemos es lo mismo. Supongamos que vamos a subir 3 metros. Entonces, esos 3 metros, pues para que se les haga igual más fácil, pueden hacer esto que yo hice ahorita. Hay dos maneras de hacerlo. Bueno, varias maneras seguramente. Una es esta, que yo estoy copiando. Ay, creo que agarré la de 5 centímetros en un segundo. Tengo que agarrar la de 15. Una manera es hacerlo como, de esta manera, como más manual. Vamos a llamarlo así, en el cual, pues lo único que voy a hacer es extender esta línea. Y automáticamente ya voy a tener, pues, la longitud de mi rampa. Que son, me salieron 20 metros para subir 3 metros. Y la otra es que hubieran hecho una regla de 3. Bueno, sí, una regla de 3, ¿no? De que si tengo que subir 3 metros, déjenme ver para ver que no les esté así. Para que no les esté diciendo mentiras. Si tengo que subir 3 metros, pues lo divido entre 0.15%, que es lo que necesito. Y me sale la cantidad. Y entonces, esta sería la regla de 3. Que sería poner la cantidad que hay que subir o bajar entre el porcentaje de rampa. Y eso nos va a dar la longitud. Entonces, pues, obviamente marcan eso y lo trazan y ya está. Ahora, ¿qué es lo que...? Ah, otro tema bien importante que quiero enseñarles es el tema de las transiciones. Las transiciones ayudan muchísimo a que no se sienta tanto el golpe del coche. Sobre todo en vehículos muy bajitos. Entonces, normalmente, pues, las rampas tienen un porcentaje mayor. Y estas de aquí se manejan. Pues, se podría decir que serían 3... O sea, aquí están proponiendo 3.60. Obviamente, pues, habría que ver el reglamento de cada lugar. Ahorita no me quiero alargar mucho. Pero, lo que haría... Ahorita no lo voy a hacer exactamente. Solo quiero explicárselos rápido. Lo que haría sería suavizar, hagan de cuenta, así. Esta rampa. Y este porcentaje que manejen es a ese 6% sobre 3.60. Para que el coche se vaya más suave. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que eso va a alargar su rampa. O sea, porque ustedes, como tienen que manejar esta línea en ese porcentaje, la rampa se va a hacer más larga. Entonces, no siempre se puede. Supongo que también serán trucos para hacer la rampa como más... Como si no la hacen, que cumpla con el reglamento. Pero, pues, ustedes no hagan eso. O sea, que cumpla, por favor. Y ya posteriormente hacen las transiciones. Ahora, esto es en rampa recta. Vámonos nuevamente a nuestro reglamento. En el cual habla de las rampas helicoidales. El radio... Hay que entender muy bien a qué se refieren los ejes y todo. Radios de giro ya estuvimos viendo. Pero ahorita... El eje de la rampa del carril interior a 7.50 metros. Pero es el eje de la rampa. Entonces, hay que terminar esto porque a mí a veces me confundo un poco con eso. Entonces, siempre es bueno volverse a ir al reglamento. Entonces, y el carril tiene que medir 10.50. Pero el carril exterior... Perdón, 3.50 y el carril exterior 3.20. Entonces, vamos a hacerlo. Yo normalmente lo que hago es un par de líneas. Luego, le pongo aquí el fillet con un radio de 7.5. Y este sería mi eje de rampa. Y entonces ya hago un offset. Un offset a 1.75. 1.75. Y este sería mi rampa como tal. Si se dan cuenta, el radio obviamente que me da aquí. Es de 5.75. Y el radio exterior pues es mucho mayor, ¿no? Obviamente. Entonces, 9.25. Y aquí lo que dicen con la rampa exterior. Déjenme regreso. Dicen que el carril... La anchura mínima del carril interior, que es esa. Y el carril exterior de 3.20. Entonces, pues ya puedo hacer un offset tranquilamente de 3.20. Y entonces, todo esto sería mi ancho de rampa, que me está causando 6.70. Supongamos que este es de ida y de venida, pero todo esto sería la rampa. Y piden unos... Como una banqueta de seguridad de .30. Muchas veces confunden esta rampa de seguridad con rampa peatonal y dicen, Ah, es que está muy chiquita. No, nada más es de seguridad como botallantas, hagan de cuenta. Aquí la gente no pasa. Muchas veces sí la gente utiliza las rampas como pasillo para bajar. No es lo más seguro. No es muy recomendable. Por eso tienen que tener como las circulaciones verticales independientes. Entonces, esto sería su rampa. Obviamente, si ustedes quisieran hacer una vuelta totalmente en U, pues sería marcando este centro, ¿no? Digo aquí, obviamente hay que eliminar cosas. Pero pues más o menos, o sea, bueno, más o menos así sería su rampa en U. Y este sería como el radio mínimo al interior, que se presentaría que está pues un poco apretado. Lo ideal aquí es que las rampas sí vayan como juntas, sin separación, porque pues obviamente los vehículos tienden a abrirse. Voy a poner aquí un vehículo para que más o menos tengamos un poquito de escala de cómo iría dando la vuelta, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, pues sí queda cómodo. Obviamente, seguramente han visto rampas mucho más angostas. Entonces, ¿qué más? Las circulaciones independientes, aquí está, independientes del área de asesor y de asesor de personas. Eso es muy importante. Y de verdad terminan a estar hacia mínimo 5 metros antes del alineamiento. Y que podrá aprovechar una pedida máxima de 5% y pudiendo incluirse la transición. Justamente es eso que les comentaba, que supongamos que esta es su rampa y el límite del predio es acá. Entonces, sí les piden como que pudiera tener eso para manejar una transición suavecita y que puedan salir, ¿sale? Entonces, bueno, esto es en tema general de rampas. Tienen que... Las rampas es un tema bien complicado porque al momento de diseñarla, y eso lo vamos a hacer ya en los ejercicios, pues hay muchos tipos de rampa. Hay estacionamientos que la rampa... Inclusive no sé si han visto que las rampas son como cruzadas, que en una bajas y en otras subes y se va repitiendo. Obviamente esto es en alzado, ¿no? Y en planta se ve diferente. Pero hay otras que son un circuito, hay otras que en la misma que subes bajas, etc. Entonces, ustedes tienen que desde un inicio intentar verlo en 3D, o sea, visualizarlo, para que no se hagan bolas. Porque esto es como de lo más fácil que uno se puede confundir. Entonces, bueno, en reglamentación de rampas es lo principal. Procuren mantener las transiciones. Y en los siguientes ejercicios vamos a ver con detalle cómo diseñar esto.